Buenos Días Buenos Días Antes de darte la bienvenida Dándote una estadística Porque esto es interesante Hablar de las emociones Es hablar de la parte psicológica Y el cáncer es hablar de la parte física Y mucha gente cree en que Esto no va a dar la mano No solo por el cáncer Cualquier enfermedad Y dice el lema para este año Que ha sacado la Organización Mundial de la Salud Habla de que Una de las frases que pone Que la incidencia del cáncer De mama Se ha venido incrementando En los últimos años Pero la mortalidad Por el contrario Ha disminuido Gracias a la detención temprana Y al manejo emocional De saber Que han diagnosticado cáncer Porque es un duelo Y ahí viene el superarlo O el no superarlo Marisol, buenos días Buenos días Bueno, siempre es un gusto estar aquí Muchas gracias por la invitación Y definitivamente Estaba diciendo Que las emociones son psicológicas Pero tienen un impacto directo En el cuerpo físico Y eso es lo que tenemos que aprender Recordar cómo es el proceso Todo empieza en un pensamiento Baja la emoción Y la emoción provoca Una reacción física Por ejemplo Vamos a hablar De la relación De las emociones Con respecto a la enfermedad Del cáncer de mama Y te pongo el ejemplo Del miedo Sí El miedo es una emoción Que se le da una connotación negativa Y cuando se vuelve Negativo el miedo Cuando te paraliza Entonces decís No me voy a ir a hacer el examen O no me voy a hacer la mamografía O no me voy a revisar Porque me da miedo el resultado Va y tengo algo Dice la gente ¿Verdad? Entonces No paraliza ¿Y qué sucede? Hay un impacto en tu salud Porque si hay algo Que podías haber detectado tempranamente No lo hiciste Porque el miedo te paralizó Está relacionado directamente ¿Qué pasa? Al contrario Ok Tengo miedo de enfermarme Tomo acción Voy Y me hago mi chequeo Detecto algo tempranamente Y ahí es donde viene Esa estadística Que la tasa de mortalidad baja Porque lo detecté a tiempo Entonces Es la misma emoción El miedo O me paraliza Y no me chequeo O El miedo me impulsa Porque no quiero Quiero prevenir Como prevención Ok Ahí tenemos un ejemplo Desde la parte Que vos lo estás mencionando Antes de entrar al aire Me decís algo muy interesante Oíme Que hace que tu sistema inmunológico Se baje totalmente Y una de las No lo digo yo Lo dicen los doctores Y esto es algo que se ha conocido Desde un inicio El cáncer ataca las células De los glóbulos blancos Se comen entre ellos mismos Entonces lo que hace Es que esto afecta Los glóbulos blancos Son nuestra defensa Y esto hace que Inmediatamente Se altere el organismo Y se altere cualquier secuencia Que interesante lo que decías Que Va de la mano Oíme Pero la noticia Te impacta Claro Crea un choque Vos lo acabas de decir O reaccionar Para bien O te quedas Estancado En ver El que vendrá Sin yo hacer Miedo Porque inmediatamente Asocian Cáncer Muerte Exactamente Si ¿Cómo ¿Cómo hacer esto? Marisol A todos nuestros Migos que están pasando Por esto Terminando Lo del miedo La prevención Es importante Ahí ese mensaje Que tiene que quedar Ok Si tenés miedo Anda Anda Chequeate Porque Hay que prevenir Eso Hay que accionar No hay que Quedarnos paralizados Ahora ¿Por qué Probablemente La tasa de mortalidad También ha bajado? Porque ahora Hay atención psicológica Integrada Así es A todo El equipo de médicos Que te ven Cuando hay Una detección de cáncer ¿Por qué? Porque ya se Comprendió El impacto emocional Que puede tener Hay dos tipos De reacciones Como decía Una O me paralizo Vuelvo Me deprimo Y tu sistema Inmunológico Baja Se deprime Entonces ¿Cómo te vas a defender Ante esta enfermedad? Si Ni siquiera Tenés la fuerza Emocional ¿Verdad? Contrario A otras personas Hay dos formas De reaccionar Que reaccionen De una forma Que dicen No, yo voy a hacer Todo lo que yo tenga Que hacer Me voy a hacer Los chequeos Me voy a hacer Los exámenes Voy a tomar El tratamiento Igual voy a cambiar Mi alimentación Porque todo Está relacionado Porque recordemos Que somos un ser Integral La alimentación Tiene que ver Dicen Tu medicina Que sea tu alimento Y tu alimento Que sea tu medicina Entonces La alimentación También ¿Cómo nos alimentamos Mentalmente? ¿Qué nos estamos diciendo? Si yo tomo La noticia Como un diagnóstico De muerte Hay gente Que se acuesta Y dice Me voy a morir Y no hace nada Porque pierde La esperanza ¿Ves? Contrariamente A otras que dicen No, yo voy a hacer Todo Y me voy a salvar Y voy a Sobrevivar A esta situación Diferente Entonces La emoción Impacta directamente Pero El acompañamiento Es fundamental Como te decía Yo sé Que los programas Que trabajan Con personas Con cáncer Tienen Un nutricionista Tienen un psicólogo Tienen un oncólogo Que es el que ve directamente Un cirujano Etcétera Para hacer Verdad Un conjunto En conjunto El tratamiento integral Para la persona Que es fundamental De manera Personal Y creo que muchos Hemos tenido Un conocido Un familiar El entorno Cuando alguien Es diagnosticado Con cáncer Cambia Literalmente En un hogar Cambia Y vos has dicho Algo muy importante El acompañamiento No solo Desde la parte profesional Desde la parte familiar Le permite El poder lograr Superar esta batalla Sea diagnosticado De manera temprana O ya sea diagnosticado Con un avance Porque emocionalmente No uno entiende Hasta el día de hoy El ser humano No ha podido entender Y no hemos podido entender Que nosotros somos Por simple y sencillamente El milagro existe En cada momento Entonces Como nos pueden dar Un diagnóstico Puede desaparecer Y conocemos personas En las cuales han superado cáncer Y conocemos otras personas Que no lo han hecho Pero en ambos casos Yo conozco personas Que te dan una educación Y te enseñan A valorar la vida De una manera diferente Y vos te decís Y me imagino que vos Te has podido encontrar Gente que dice Esa persona tiene cáncer Pero es alegre Cambió su forma de pensar Es optimista Y la mayoría Cambia esa perspectiva ¿Por qué? Es que ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que creemos Vivimos en una eterna adolescencia Por decirlo así Como que siempre Vos lo decías Hace unos meses Que nos acompañaba Creemos que siempre Vamos a ser adolescentes Y no vamos a llegar a una edad Sí, sí, sí No, y el tema de la adolescencia ¿Por qué? Porque el adolescente piensa Tengo toda la vida por delante Nada me puede pasar Puedo conquistar el mundo Etcétera Ni siquiera previenen Entonces Creemos que le pasa al otro El cáncer le da a la otra El cáncer le da al otro A mí no me va a pasar Y con el cuento de que no me va a pasar Me quedo estática Y que eso es peligroso Entonces ¿Qué pasa? Hay personas que han tenido cáncer Y dicen El cáncer me cambió la vida Para bien Porque después de mi diagnóstico Empecé a vivir Porque estaba como dormida Yo tengo un maestro que dice Hay gente que no sabe Vivir Y es un letargo eterno Exactamente O sea No tiene motivación No tiene un propósito Entonces ¿Qué pasa? Viene la enferma y te dice Alerta Rojo, rojo Alerta Te puedes morir Me pongo la pila Ah no Yo quiero mi vida Y quiero vivirla de manera diferente Y quiero encontrar mi propósito Y quiero sentirme realizada Entonces Te impulsa A como te puede hundir Así es Y lo que decías De la familia Es fundamental Porque uno dice Pasa con las adicciones Dice el adicto Soy yo y es mi vida ¿Y qué? No No Impacta el sistema familiar Impacta la sociedad Igual pasa con una persona con cáncer Impacta a sus compañeros de trabajo Impacta a su familia Este Directa Sus hijos Sus padres O sea A los amigos Todos sufrimos Todos alrededor Y además Ahí hay que hacer una atención integral Porque la familia puede sentirse impotente De que no puede hacer nada Porque qué podemos hacer Acompañar Pero muchas veces Hay personas que huyen Hay tanto dolor Tanta tristeza Que me aparto de la persona Y la persona enferma en sí Se siente sola Y lamentablemente Esta situación también Vos lo acabas de decir Afecta no solo la familia Pero afecta de manera más especial A las niñas Y las mujeres Que están en el hogar Te explico por qué Porque aunque Nosotros no lo queramos ver Los doctores lo dicen El cáncer muchas veces Trae una secuencia Hereditaria Sí Y hay que dar continuidad Por eso cuando existen Si es un cáncer En una dama Hay que darle monitoreo Y seguimiento A las niñas de su hogar Para evitar Entonces crea muchas veces Al paciente le crea Una mayor tensión Porque se siente culpable Claro Ahí volvemos a hablar de emoción La parte de la emoción Por favor Sí Fíjate que eso que estás diciendo Es importantísimo Pero yo quiero decir Por ejemplo La genética Es importante Tomarla en cuenta Pero no es determinante Así es Tenés que tomarla en cuenta Para prevenir Pero la epigenética Que es Nuestros hábitos De todos los días Alimenticios Mentales De ejercicio Etcétera Hacen la diferencia Aunque vos traigas Una herencia genética Si vos Tu epigenética Que es todo eso Que vos haces Todos los días Es saludable Podés prevenir mucho Entonces Conciencia Prevención Primero Que el miedo No te paralice Que te lleve A chequearte Segundo Hábitos saludables Y no tenemos Que estar a dieta No tenemos Que hacer Horas de gimnasio No Con solo mover Nuestro cuerpo Tener pensamiento Positivo Un propósito Tener una misión De vida Algo que te haga feliz Algo que te haga sentirte Que servís Hay un cuento Que dice Usted Una persona No podía superar El duelo Y le dijo A un maestro Mire que hago No puedo superar Este dolor Y le dijo Vaya A todo su barrio Con una tacita A pedir azúcar En la casa Donde no haya dolor Que le den el azúcar Y lo que encontró Fue Diferentes tipos De situaciones Problemas Enfermedades Etcétera Y que es lo que hizo Empezó a servir A los demás Porque se dio cuenta Que también Los otros también Tenían su propio sufrimiento Entonces Seamos compasivos Empáticos Con los demás Conectémonos Y de ahí Puedes encontrar Tu misión Y no vemos De que la esperanza Es lo último Claro En que siempre Hay que tenerlo Y mantenerlo Y esto le permite Vos decías Algo muy importante Y no solo Nos vamos a la Es cierto Hoy estamos hablando De que lo principal Es el tratamiento Y la parte preventiva El autoexamen Pero el autoexamen No solo es físico El autoexamen Es mental Claro Y entonces Vos decías Cambiar los hábitos O sea Porque puede existir Una raíz Hereditaria Física Pero esa raíz Se corta Cuando uno Comienza a cambiar Hábitos Y comienza a llevar Una vida más saludable Pero emocionalmente Se corta Cuando comenzás A tener esperanza Optimismo Y lo hemos visto Muchos doctores No saben Cómo explicarse Una persona Diagnosticada No a temprano No de manera temprana Ya de manera Con un avance Y hasta En metástasis Y disculpen Cuando que muchos Pueden creer que no Pero los milagros Son tremendos Y como El optimismo De esta persona La fe de esta persona La esperanza Nunca bajó Y se sana Y llegan a hacerse un examen Y sale que está Sana totalmente Claro, claro Y es debido A las emociones O sea Porque emociones Fe Porque emociones Fuerza Es que me importa Que empiece aquí Es importante ¿Dónde está tu fe? Empieza en tu mente Así es Yo soy una persona De fe Yo creo que los milagros Son posibles Yo creo que me puedo sanar ¿Qué te estás diciendo? Yo estoy sano Eso te genera Una postura física Y una emoción De esperanza De alegría Pero si vos empezás Tengo un diagnóstico Me va a pasar Que no voy a poder Con él Tu cuerpo Si vos ves Tu postura va cambiando Y tu emoción también Y tu sistema inmunológico baja Tiene un impacto directo La palabra El pensamiento Eso es importante Que lo recordemos ¿Qué estás pensando? ¿Qué te genera En emoción? ¿Y qué genera En tu cuerpo? Porque muchos De estos síntomas Y muchas de estas enfermedades Vienen de aquí Así es Así que observación Auto-observación Autoconocimiento Y bueno Todos los días Podemos cambiar El día es hoy Si ya pensaba así Si ya hacía esto así Está bien Ya pasó Y de hoy en adelante Puedo cambiar Eso es lo importante Y no solo Hoy El minuto es ahorita Y el siguiente minuto Ya puede pasar diferente Y tener la perspectiva diferente Exactamente Y algo que yo aprendí En el 2020 Cuando me dio COVID Es el hecho De que los doctores Dicen De que cuando Usted Yo no sufro de estrés Yo no tengo Ninguna problemática No estoy Ni ansiedad Me da Oígame Los organismos Dicen los doctores Se estresan Entonces cuando El organismo Se estresa Aunque usted no lo ve No se manifiesta Se manifiesta En diferentes aspectos De la salud Y esto Esto puede provocar Diferentes Manifestaciones físicas Esto puede provocar Reacciones Que usted En su vida Había vivido Y si usted Le han dado Una noticia Ahorita De que tiene cáncer Téngalo bien seguro Que tiene que llevar De forma paralela Todo un proceso De seguimiento Como vos lo decía Esto ya no es solo Claro Chequeo Ya no Esto es nutrición Esto es emocional Esto es familiar Esto es laboral Esto es crear Todas unas condiciones Que le permiten superarlo Fíjate que yo quisiera agregar Con el tema de la familia Que tienen a una persona ¿Verdad? Con un diagnóstico Que importante es Acompañar Dar amor Servir Que esa persona Se sienta Sostenida Si bien es cierto Uno como familiar No puede estar en el lugar De la otra persona Que está sintiendo todo Pero si podés estar ahí Para ella Y sea el resultado Que sea Vos te vas a sentir Satisfecho De que hiciste Lo que tenías que hacer De que acompañaste De que diste amor De que le dijiste Todo lo que le tenías Que decir Y le hiciste Todo lo que tenías Que hacer Para que esa persona Se sintiera mejor Eso te va a dar paz Entonces para la familia Es importante No te alejes Acompañar Porque esa persona Necesita Sostén emocional Y está basado En el amor Este va Marisol Ya nos vamos Pero Las estadísticas De la Nación De la salud Dicen que 2,2 millones De casos A nivel mundial Fue en el 2021 Esto tuvo un incremento Del 15% En el 2022 En este año Todavía las estadísticas No se han sacado Hasta diciembre Hasta en enero Para conocer cuánto Esto no hace Exento a ningún Ningún punto Cardinal Terrestre Entonces en Nicaragua Hay muchas personas Que también han sido Diagnosticadas con cáncer ¿Qué consejo Le puedes dar a todas? Ya hablaste del consejo De la familia Ahora qué mensaje Le puedes dar a aquella mujer Que hoy Ha sido diagnosticada Con cáncer Y que cree Que no lo puede lograr O que se siente Sola En este proceso Por favor Sí Importantísimo Buscar una persona Que te sostenga ¿Y qué significa eso? Bueno Si no lo encontras En tu familia Si no lo encontras En tus amigos Búscalo Aunque sea En una persona extraña Un terapeuta Un psicólogo A veces en los centros De salud En los hospitales Hay personas O una persona Por último Que te fuiste A sentar al parque Y pudiste conversar Te dio Esa apertura De poder Conversar Porque Hay que sacar Hay que Lo que no se dice El dicho dice Lo que el cuerpo La boca Lo que cae a la boca El cuerpo lo grita Eso es así El cuerpo grita Lo que la boca cae Entonces No te lo trajes Expresar Si querés llorar Y no te gusta llorar En público Andate A un lugar privado Y llora Pero que esas emociones Salgan Porque es necesario Sacar Sacar todo eso Tu familia Tu familia Etcétera Hay que buscar Las razones De por qué vivir Recordar que Tu vida es valiosa So única E irrepetible Y está en tus manos Tener salud Y bienestar Muchísimas gracias Marisol Gracias por acompañarnos Gracias por hablar De este tema Desde la parte emocional Que muchas veces Lo enmarcamos Solo en la parte física Pero tiene una gran Repercusión emocional Y esto va de la mano En el tratamiento En el seguimiento Y en el poder Triunfar Y ganarle la bata Del cáncer Hoy 19 de octubre Si usted conoce Una persona con cáncer Ya escucharon No tache Únase Apóyale Dele un abrazo Y dígale Que la acompañe En este proceso Si usted es un familiar Dele un abrazo Y dígale ese amor Y cariño Que usted siente Porque la batalla La van a ganar Y van a ser Triunfadoras Muchas mujeres Te esperamos mañana 8.00 de la mañana En Buenos Días En Nicaragua Nos vemos